De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones, como lenita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones, como lenita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho, a orillas del camino En donde los casmines tejieron un altar Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Reino mi serenata, la cresta del sauzal Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Reino mi serenata, la cresta del sauzal Tu amor es una estrella, con cuentas de guitarra Una luz que alubra en mi oscuridad Acércate a la recta, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, cabeza y se va Acércate a la recta, sos la dueña de mi alma Son mi luna cautiva, que me besa y se va Escucha que mis grillos están enamorados Que llora mi guitarra, sollozo del sauzal El quintinear de espuelas, del río allá en el vado Allá en el cal y canto, a orillas del sauzal Tuve que hacer un alto, por un toro mañero Allá en el cal y canto, a orillas del sauzal Tu amor es una estrella, con cuentas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la recta, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la recta, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Fuerte el aplauso, gracias amigo